Hay muy poco stock, deben estar quedando algunos remanentes en algunas farmacias y se hace casi imposible a hoy la reposición. Lo que estamos haciendo un poco como organización es contactando a los productores, los fabricantes, para que nos den orden de producción y así poder adquirir algún lote y tener stock. No hay precisión de cuándo podría ser la entrega de ese stock, pero hoy hay mínimos en stock en las farmacias y ahora unos 15, 20 días atrás hubo una demanda porque se generó un pedido para enviar afuera del país, en esto que usted decía, la psicosis que se había producido en otros lugares, llegó hasta acá, con lo cual se sacaron del país barrijo, digamos. Hoy prácticamente en el país no hay, no se consiguen y no hay en stock. Es bastante complejo. ¿Son de producción nacional o son importados? Hay nacionales y hay importados, pero la producción nacional, convengamos que no es un producto de altísima demanda, se ve temáticamente en cuestiones institucionales, entonces el stock dentro de la farmacia era mínimo en algunas, ni siquiera lo tenían en su stock y ahora, bueno, se está produciendo esta cuestión, la psicosis que creo que es un poco desproporcionada y también es temporaria, digamos, porque quizás más hacia el invierno, cuando existe una presencia más, como podríamos decir, más radical del virus en el país, se justifica la utilización de barrijo. En estos momentos, la verdad, y ante la inexistencia, básicamente, del virus en la Argentina, el caso que existe y está aislado, digamos, no hay justificación para que se tenga que utilizar barrijo, digamos.